Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Floreciendo en Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí el día de hoy. Hoy nos vamos a salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque pues voy a diseñar con flores tropicales o flores de verano. Nos vamos a ir un poco más a lo moderno y no tanto el estilo jardín que tanto manejo yo y que tan acostumbrados están a ver en mis diseños. Pero quise aprovechar el penúltimo programa de esta primera temporada de en vivos para darles algunas opciones de arreglos tropicales o arreglos modernos que son ideales para utilizar en los meses de verano. Todo esto comienza porque pues me siguen preguntando mucho Ana, ¿cómo le haces para envolver las hojas en los floreros? Que en verdad los hace ver muy diferentes a que solamente tengamos la base transparente. Y pues de ahí empieza a surgir esta idea el darnos cuenta también tantas preguntas que me hacen Ana, ¿está haciendo tanto calor? ¿Qué flores son resistentes al calor? Pues de eso se va a tratar esta transmisión en vivo con Ana Galena. Este programa es para salir de la zona de confort y hacer cosas diferentes. Y bueno, vamos a comenzar, lo primero que voy a hacer en las dos bases es las voy a forrar por dentro con las hojas. Esta base que en realidad me encanta, me encanta su forma rectangular y chaparrita porque es ideal para un arreglo que puedes poner en el centro de la sala, en un escritorio, en una mesa, en cualquier lugar que lo coloques no va a estorbar. Entonces esta base, si la llegas a conseguir, es una buena inversión para tu negocio. Es un arreglo que puedes vender y que estoy segura que va a tener mucho éxito. Hoy lo vamos a hacer moderno, fresco, pero también lo puedes hacer con el toque de Garden Style. Bueno, lo que voy a hacer, las hojas así como están, no les voy a quitar nada y lo único que voy a hacer es voy a ir colocándolas en mi base. Y quiero que vean, la primera la colocas normal. La segunda ya quiero que empiece a cubrir esta parte del florero, donde está la parte más pequeña. ¿Sí? Porque queremos que se cubra lo más que se pueda. Aquí, yo la pudiera poner justo aquí donde está la parte más pequeñita, pero la voy a iniciar desde como la mitad de la hoja anterior para que se siga cubriendo. Y algo bien importante, la parte final siempre procuro que quede por dentro, que no sea la parte que se vea. Aparte me ayuda a dar un tipo de soporte. Y bueno, las puras hojas adentro del florero se ven equis. O sea, tú las ves y dices, ah, cool, órale. La magia sucede cuando tú le pones agua al recipiente. Y ahorita lo vamos a ver, pero primero, antes de ponerle el tape, perdón, antes de ponerle el agua, yo necesito hacer mi mecánica. Para esta base, que es tan angosta, lo que yo voy a hacer es ponerle dos tiras de cinta adhesiva waterproof, que es bien importante que la cinta sea waterproof para que aguante, para que se mantenga 100% transparente. Vamos a poner dos y una al centro y dos a cada lado. Entonces nos van a quedar cuatro espacios, ¿sí? Y ya después le voy a poner el agua. Esta es una manera de cubrir con tus hojas y yo creo que le voy a poner otra porque quiero que esté bien, bien cubierto. Esto, además de que se ve padre en los diseños, que hace que se vea diferente, nos ayuda a esconder el agua cuando se ve ensuciando. Los tallos fibrosos sueltan basuritas, sueltan bacterias, sueltan suciedad. Y cuando tú tienes las hojas, todo eso se esconde y nadie se da cuenta. Y de esa manera dura mejor un florero transparente. Vamos a comenzar. En esta base vamos a hacer un arreglo que a mí me encanta. Pero bueno, quiero que vean... Hijo, la lástima que nos faltó la camarita de lado, pero hoy no tenemos. Quiero que vean qué tan lindo se ve ya con agua. ¿Sí se ve súper lindo? Hermoso, Anahalena. Hace toda la diferencia. Brilla. Y yo sé, cuando vas a entregar el arreglo, tú me puedes decir, se me va a tirar todo. Le vamos a tirar un poco de agua. Pero en el momento que llegues a entregar el arreglo, o si te regalan un arreglo, tú recibes un arreglo floral en cristal, siempre llénalo hasta arriba. Se ve súper bonito el vidrio, el contraste de las hojas. Así es que ya saben. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer para este arreglo unos buquecitos de rosas con cebollín. Estoy secando muy bien mi mesa porque voy a acostar mis rosas. Esta técnica, en mi opinión, es como un clásico de los diseños modernos que hace toda la diferencia. Estén atención. Tenemos cebollín. El cebollín, recuerden que corta, es como papel. Entonces hay que tratarlo con cuidado, pero tampoco con miedo. O sea, nunca le vayan a hacer así porque se van a cortar el dedo horrible como te cortas con el papel, pero bueno. A mí me gusta no quitarlo de la liga porque de esta manera se me mantiene todo el bonche intacto y nada más voy sacando lo que voy necesitando. Vamos a comenzar con un buquecito de cebollín. Agarran con dos dedos el cebollín y lo que vamos a hacer es vamos a abrazar las rosas. Tres rosas todo alrededor. Pero aquí es clave. Miren los tallos. Los tallos están abiertos. Se ve en la cámara de enfrente y se ve en la cámara de arriba. Me hago para un lado. Estoy bien. El cebollín quedó en el centro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar poquito y lo voy a suavemente. ¿Por qué? Porque quiero que esté suavecito envolver la rosa y lo detengo. Lo giro, agarro otro poquito y me voy sobre la otra rosa. Agarro otro poquito y me voy sobre la otra rosa. De tal manera que me quede como así. ¿Se ve? ¿Se aprecia? Dígame. Hermoso, hermoso. Y ya que lo tengo así, voy a agarrar este alambre afelpado que también venden nuestros amigos de Oasis. Lo ideal fuera que tuviera verde, pero no tengo. Solo tengo café y no se va a notar y no importa. Entonces, con un poquitito, ahí sí, agarro. Esta parte es lo que más difícil me va a hacer que se quede en la cámara. Ya ven, hasta se rompió. Agarro un poquito y le voy a dar dos, tres vueltas. Ok. Solo tuerzo. Cuidado con tu cuello. He visto que se ponen con el alambre a hacer nudos o creen, o sea, por eso es alambre, por eso no es un cordón. El alambre nos permite nada más torcer y que ya nos quede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer muchos buquecitos, que ya los tengo hechos, miren. Muchos. Mi paquete de rosas en puros buquecitos. Tengo un reto, saben, porque se me despegó. Y tengo un reto porque ya está mojada mi base. Pero vamos a superarlo. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Híjole, pues no, ustedes no pueden ver, pero siempre tenemos que medir. Entonces, ya tengo mis buquecitos. Mides hasta donde quieres y cortas. Y cortas. Me aseguro que no hayan quedado. Y miren, comenzamos. Comenzamos colocando nuestros buquecitos. ¿Por qué lo hago de esta manera? La verdad, porque agiliza y facilita mi proceso muchísimo. Este es un arreglo que, sí, claro, por supuesto, lo puedes hacer sin los buquecitos. Puedes colocar las flores de una por una. Siento yo que para hacerlo de esa manera necesitas ya mucha experiencia. Y de esta manera lo puedes ir haciendo un día de las madres, un día que tienes que hacer muchos arreglos. Esto te agiliza el trabajo enormemente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Colocando mis buquecitos. Lo ideal siempre es colocar de frente para tú estar viendo en dónde están entrando tus tallos. Ay, qué hermoso se está viendo. Estos copetitos, al final voy a decidir, o sea, esa es otra parte. De repente se empiezan a estresar porque se les salen unos copetitos. Y, ay, no, y duran horas queriendo que quede perfecto. El punto es que es un arreglo despeinado. Bueno, entonces al final decidimos si los cortamos, si los dejamos, si queremos más. Aquí tengo seis rosas más. Las voy a colocar al final. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rellenar un poco con yarrow. En muchas ocasiones yo este relleno lo he hecho casi siempre con clavel. Con clavel de un color padre que haga contraste. En esta ocasión no tenía claveles y me encontré yarrow, quienes están en el sur y que ahorita empieza la temporada de, ay, cerebritos, cerebritos. ¿Cómo se llaman los cerebritos? Porque no se llaman cerebritos. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Si alguien del sur me puede ayudar, se los agradezco. Se los días. Entonces, cualquier cosa que le haga contraste entre las flores, que vaya rellenando, que nos dé color. Eso sí, que sea de un color diferente. Hay otro zacate más grueso que aquí le llaman lily grass. No es el ver grass, es lily grass que es más grueso también. Algún tipo de zacate debes encontrar. A lo mejor pregunta con tus proveedores. Nunca lo has visto, pero puede que sí lo puedan conseguir, ¿eh? Voy a cubrir algunos espacios con las rosas que tengo. O sea, este es un arreglo sencillo, pero que genera como con mucha personalidad. Y acuérdense que queremos arreglos con... ¿Con qué, Carmen? ¿Soltura y niña? No, con presencia. ¿Con qué? Presencia, que te hagan... Órale, ¿qué es eso? ¡Guau, qué padre! Es un arreglo fácil, diferente, vendible, muy vendible. Porque muchas veces nuestros clientes quieren ver cosas diferentes. Cosas que se salgan de lo tradicional. De lo ordinario. De lo ordinario. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner a lo mejor tantito más cebollín, pero esta vez lo amarré de más. Nada más quiero, pues voy a desperdiciar, solo quiero la parte de arriba, porque quiero que en algunos lugares salgan el despeination. Ahí tenemos un arreglo súper sencillo, súper lindo, diferente, moderno, moderno. Para mí, siempre lo moderno es como lo compacto, el cebollín, lo tropical. Es moderno, no es campirano, no es inglés, no es más conservador, es así como más minimalista. Esto que hicimos el día de hoy son dos composiciones directas al agua de un diseño moderno, moderno y fresco, moderno y elegante. Sé que les gusta lo moderno y sí lo sé hacer, como pueden ver. Sí lo sé hacer y es importante saber hacer de todo. Saber hacer de todo y saber hacerlo bien. Saber combinar las flores según el estilo decorativo. Eso, uy, les hago mucho, mucho hincapié. O sea, moderno no le vas a poner un girasol floreado, no le vas a poner una plumosa. O sea, tienes que ver bien qué follajes vas a utilizar, qué estilo, tus flores un poco más compactas. Aunque sí, o sea, está despeinado. ¿Por qué? Porque lo despeinado nos permite equivocarnos, que no haya una simetría perfecta. Porque el cebollín, y ojalá que encuentren algo parecido en su país, para este estilo de arreglos es lo máximo. Nos permite hacer lo que sea. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos del mundo una flor a la vez. Gracias.